En estos momentos también ustedes saben que ya se hicieron todas las licitaciones, ya se montaron los eventos y Dios mediante poco a poco irán dándose cada una de las etapas. Dios mediante aquí para allá, para atrás, vamos a tener la construcción de las casas definitivas para las personas que así se disponga de acuerdo a la información que nos dé el Consejo Científico. En redes sociales y diferentes medios locales se registraron reacciones al uso de un uniforme militar de campaña que vistió el presidente Jimmy Morales, atuendo que justificó dejando claro que lo usó como un acto de dignificación al mando oficial como al personal de tropa en solidaridad con el Ejército de Guatemala, como lo ha hecho con el chaleco de protección civil de la Comisión para la Reducción de Desastres con Red o como lo ha hecho con el uniforme que usó del Cuerpo de Bomberos Municipal. Hoy me vestí así para poderles decir a ellos que estoy con ellos y estaré con ellos hasta que Dios me permita el 14 de enero del 2020 entregar la presidencia. Hoy, de una forma simbólica, vine a un lugar en donde se pueden ver los resultados de forma tangible.